Hola, hola mi gente. Les cuento que esta semana, bajo el marco de la Feria Internacional del Turismo, FITUR, a mí se me ha rebosado completamente el corazón de orgullo y de alegría como dominicana, porque pudimos conocer nuevos proyectos, hacer conexiones y mostrar al mundo lo que tiene nuestro país por ofrecer, incluido el Grupo Samaná. También aprendimos sobre nuevos proyectos que serán realizados en nuestra tierra, desarrollos impulsados por instituciones locales como Banreservas, quienes llevaron a Madrid pedacitos de nuestra dominicanidad, como cafecito, agua de coco y playas dominicanas desde la realidad virtual. También se inauguraron espacios como en la estación de metro de Santo Domingo, la cual fue decorada por artistas dominicanos inspirados en el merengue típico Inagua. Definitivamente una semana sin desperdicios.